¿Qué me vas a hacer? Yo nunca abandonaré a nadie. Tranquilo, eso no será tu opinión, ya que ahora le perteneces. No, no, no. Alto, antes de acabar con Chile, porque te gusta verlo sufrir. Yo fui parte de mi universo, quería conquista todo, pero fui vencido por Ben antes conocido como BenGamer56 o Ben10Minecraft y Gen. Pero tras pasar los años cambiaba primero Ben.exe, después Red y por último esta cosa ni siquiera tengo cuerpo. Pero tú, sé donde vives y te infectaré como a Chile. ¡Ayuda!